¿Qué hace falta para trabajar en Inglaterra? ¿Por qué es tan importante aprender aquí la lengua antes de ir a Noruega? ¿O qué cosas debe de tener en cuenta una enfermera para montar una empresa? Nuevas salidas laborales contadas a través de los profesionales que las acaban de vivir. El tema del número PIN, el tema de saber con qué gente estás tratando, la cultura es muy diferente. Yo antes he comentado que aquí una compañera le dio un beso a una paciente en la frente y en Inglaterra se vio como algo gravísimo. O sea, estaba mintiéndose en la intimidad del paciente, fatal para la familia. El tema de la cultura, el tema de saber en qué ámbito te estás moviendo, si está muy lejos del aeropuerto, si está muy cerca, si necesitas coger muchos transportes. Colegiarte allí también es muy importante, sí. Sandra cuenta su experiencia en Inglaterra y enumera las cosas básicas que hacen falta para trabajar como enfermera en el país. Para Javier, estudiar noruego antes de viajar a Escandinavia fue clave para encontrar allí trabajo y volver a casa con un contrato. Tendrían trabajo, no asegurado, pero posibilidades altas porque la gente noruega cuando viene aquí, viene para temporadas de verano. Entonces se van y nos quedamos sin personal. Yo soy supervisor ahora en una residencia y necesitamos gente para trabajar. Hace falta gente que sepa el idioma, competente, enfermera y que venga a trabajar. Experiencias laborales de compañeros que abren los ojos a los recién graduados y les orientan sobre las necesidades reales de cada opción. Ser muy, muy honesto con el conocimiento y las habilidades idiomáticas que yo tengo y lo que no tengo, pues intentar conseguirlo lo antes posible. Y sobre todo que sea una decisión meditada y que no haya ningún tipo de prisas. Es decir, el que tú estudies muy bien las ofertas de trabajo, que puedas comparar, que sepas conseguir muy bien la documentación o asegurarte cómo hacerlo, no firmar nada rápidamente y sin pensarlo y siempre puedes contactar con el colegio para aquellas cosas con las que tengas dudas. Salir al extranjero, la fórmula del autoempleo o qué buscan las empresas privadas en los enfermeros que acuden a pedir empleo. ¿A qué puertas debo llamar y cómo debo llamar a esas puertas? ¿Dónde, en qué foros me puedo mover? Yo les decía a los alumnos que me sorprende muchas veces no verlos en determinados foros donde saben que se van a encontrar con nosotros y es una oportunidad para acercarse a los directivos de las empresas públicas, privadas y de todo tipo. Luego también la parte competencial, es decir, cuál es un poco el profesional competente, qué entendemos por un profesional competente, ¿de acuerdo? Y también el profesional satisfecho. Jornadas que orientan a los recién graduados sobre las diferentes posibilidades para iniciarse en la profesión de enfermería alternativas a una sanidad pública que en los últimos 10 años tan solo ha convocado mil nuevas plazas.